Bueno, si ya estamos, vamos a estar comenzando la ceremonia y pues vamos a llevarnos la leña que teníamos pendiente llevar, ahí está la vendedora de cámaras y pues gracias ahí a ellos pues es como conseguimos leña. Les quiero contar algo, decía Doña Goyita ayer, como ya en Cocal están acostumbrados solo a comprar y a vender leña de hule, y dice Doña Goyita, como que dio a entender va que saber si la gente iba a querer esa clase de leña. Saber si no van a comprar esta leña. Pero esta leña es para ella. Y yo le digo, pues nosotros dijimos que es para reventa, pero le digo yo, le aseguro que después de que la gente consuman esa leña, hasta le van a pedir y le van a decir donde la encontró, porque esta es mejor que la leña de hule. Y bueno, si no, dice, lo voy a agarrar para mi uso, y en vez de yo comprarlo para mi uso, voy a comprar para vender de hule, como la gente ya está acostumbrada de hule. Ah. Ella no conoce esa leña de aburril, ¿no? Ay, esas buenas leñas para brasa. Es la mejor leña que puede haber. Y la que cuando termine de arder, queda grande, queda bastante de brasa. Chula esa leña. Si querés subir, tú ya nosotros que vamos a pasar leña. Viste para acá, le dice. Bien, les dice. ¿Ustedes van a Cori? Hola, amigos. Buenos días para todos. Vamos a empezar a... Buenos días para todos. Buenos días para todos. Buenos días, Corina. Buenos días, Pablo. Buenos días, tío. 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 Corina estaba detrás de mi no quería salir yo estaba observando eso que manda? si terminando de desayunar nosotros hoy solitos estamos imagínate Mari que dice que hoy a las nueve yo no creo eso como a veces no hay nada que hacer yo dejo todo bien limpio ya un día antes hay que descansar hay que aprovechar bueno se puede se puede porque que es cierto corina y toda la leña es contoy la de la de chiribisco no no ah si pues esta leña esta bonita corina corina y si tienen mas leña de venta si asi mira que depende si quieren es que es que es que luego para hacer brazos a mi mas me gusta asi trocitos porque lo bonito que tiene es que si usted mete unos dos trocitos rollitos le hace una buena brasa fíjole fíjole te das cuenta que tengo mi cocina asi donde puedo cocer mis frijoles si es cierto y meto unos tres trocitos con eso termino de cocer y me queda una brasa tan bonita eso queda muy bonito eso queda muy bonito para cocer frijoles para hacer mis frijoles para hacer mis frijoles para hacer buena brasa y el mango lo que tiene es que este dilata mal la brasa la brasa no se deshace tan rápido y ahorita tenemos bastante leña porque como lo piso volcó todo entonces tenemos es que paso un aire tan fuerte que se estronconó los palos si y por esa razón es de que nosotros ahorita estamos sacando leña por para que no se desperdice y no se esté ahí perdido pues ya que nosotros tenemos la maquina para hacer la leña entonces ya como sirve va ese es como saulo don saulo también de eso vive va de su leñita también hace su leña para el le cuesta mas digo yo pobrecito don saulo tambien la pobreza nos dejó ya sin árboles pero igual ahí van ya dentro los dos están renovando los palitos hay que para lo que se va caendo nosotros vamos intentando bien sea fruta o bien sea árboles porque porque no no queremos estar sin árboles porque nos ocitamos el el ambiente pues que corra mas aire si mira asi como esta aqui miren miran solos ya se cayo todas las ramas del mango ay dios veamos yo quiero perdonar cuatro tareas de estas mira que a lujo ah ah castirol es buena ley cuantas tareas que en serio asi se habla si nos tenemos se lo conseguimos se lo conseguimos no de veras ahi hay unos palitos ya gruesos ya de castirol ah 6 tareas digo yo jajaja yo le estaba diciendo señor Pablo hay cuatro jajaja porque ahorita ya tengo como dos años de no comprar leña a mar jajaja no en serio lo que pasa es que nosotros no es eso el palito aca es que lo que pasa es que nosotros como la abuelita por ejemplo ella esta acostumbrada pura ley ah si no le gusta ni estufa a ella no le tiene que faltar unos trozos les voy a decir como cual como este de con nudos ajaj porque ya meti la costumbre de ellos no ah dejar como dice un tizón le dicen un tizón entonces nosotros compramos yo cuando he comprado hemos comprado bastante la ultima vez compramos como doce tareas porque ella si gasta leña bastante nosotros la vez pasada sacamos casi veinticuatro tareas se nos cayo un árbol pero de los mas grandes que hay se vino y salio bastante leña pero asi tambien tenemos que trabajar duro ya no hago yo ay dios hay Todo, todo genera trabajo, todo genera trabajo porque hay que esquivar, hay que... Yo me he dado cuenta de eso, no es nomás. A ver esta leña le va a dilatar, tío, si lo venden en tortillería, las personas compran leña en tortillería, le dilata bastante el huevo. Cambia a Lula lo que tienen de que echa la llama y ya la abraza, echa abraza, pero no dilata tanto. Se apaga, se apaga rapidito. Ahí quedó cabalito, una tareita le queda así rasadito. Ajá. O sea que si llevamos dos, queda como... Ah, no. No, se va bien alto. A ver, permiso escoger ahí. Tío. Acá dirá, esta leñita para Doña Goyito. Hola, Cristelita. Hola. Saludos a todos, que nos están bien lindos, se vino. Ahí se vino Cristelita. Ya está grandota mi nena mía. Ya está chula el trabajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para como de... Bueno, se va a participar de... Sí. Candidata para reina de independencia. En la escuela. En el quinto grado. Está decidida a aprender todo lo que te van a decir. Sí. Así que... Ahí van a ver ahí para el quince de septiembre. Sí. Sí. Vamos a cargar ahí en el carro con un gran arco adornado de vestigia. De pura reina. Tienen que ir ahí el quince de septiembre. Una banda. Pum. Pum. No tiene que estar segura, no tiene que tener miedo al micrófono. Nada. Ni al público. Así es como que si no miras a nadie, como que si estás solita, se te van los nerviosos. Pero si miras así como me pasa a mí, a veces miro la cámara, me da miedo. Te da miedo. Pero si no te come. Sí. Si no va a comer la cámara. Ya. Ya. Así es. Bueno, parájese a Dios. Me voy a pasar llevando la lámina. Ah, pero... Después de la lámina. Ah, si no le ponemos la lámina así. Ah, sí también. Es que esta leña seca, aquella tenía algo de pena o que era verde. Pero esta está seca ya. No, no me baño. Así que muchas gracias ahí a nuestro hermano Gerardo. Que Dios me lo bendiga ahí por... Por ahí apoyar a doña Goyita. Y pues nosotros también estamos apoyándole aquí en llevarla hasta el punto. Sí. Y pues muchas gracias por esta bendición tan grande para ella. Y pues nosotros nos vamos ahí. Tenemos que llevarle unas láminas también. Gracias a hermana Feli. Así es. Saluditos. Saluditos. Si no, cuatro láminas para doña Jenny. Bueno, estamos pensando ahí con el tema de doña Jenny pues vamos a ir a... como ella tiene su marido, ¿verdad? Como ella tiene su marido, ¿verdad? Entonces, lastimosamente la pobreza, ¿verdad? No da chance de que ellos puedan hacer algo. Pero tampoco les podemos dejar servido todo, ¿verdad? Entonces, he pensado que ya que gracias a hermana Feli, ella decidió donar las cuatro láminas para la cocinita de ella. Se las vamos a llevar y le voy a decir que su esposo se encargue de... Ponerlas. De ponerlas y le vamos a tarea para que le damos unos tres días, digo de ti. Para que tres días después vayamos a este puerto. Porque imagínense, si nosotros llevamos la lámina, la ponemos a los maridos como que se han chamado. Así puchito, me lo han servido. Entonces, ahorita en adelante vamos a hacer estrategias para que involucremos a los maridos también. Así que gracias a hermana Feli, gracias a hermana Gerardo. Bueno, nos vemos ahí en los próximos videos. Bueno, papá Corina, gracias por vendernos la ley. Bueno.